La Bastida, lugar fortificado y bastión de la Edad Media, es una de las localidades más llamativas de Río Jalavesa, un núcleo urbano que nos anima a recorrer sus calles, plazas y viñedos mientras disfrutamos de su historia y gastronomía, un destino muy completo que os recomendamos visitar en cualquier viaje a Euskadi. La veintena de bodegas que encontramos en La Bastida y alrededores son otro de sus grandes atractivos, edificaciones que, construidas en medio de un mar de viñedos, emergen de las profundidades para ofrecernos algunos de los mejores caldos de nuestra tierra. Hemos seleccionado algunas de las bodegas más auténticas de la zona para que podáis disfrutar de ellas, desde bodegas pequeñas y familiares hasta bodegas suterráneas. Tenéis más información sobre ellas en la descripción de este mismo vídeo. La Bastida cuenta con un gran patrimonio arquitectónico. Ejemplo de ello son la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el Ayuntamiento, el Palacio de los Paternina o la Ermita del Santo Cristo. El Monte Toloño, el Parque de San Ginés y los Viñedos nos animan a disfrutar de la enorme riqueza natural de La Bastida y Río Jalavesa, un auténtico paraíso natural que os recomendamos recorrer a pie mediante las diferentes rutas de la localidad. En la descripción de este mismo vídeo os dejamos el enlace del artículo que le hemos dedicado a La Bastida en nuestra página web. Esperamos que os sea de ayuda a la hora de planificar vuestro viaje a La Bastida y Río Jalavesa. Si os gustan este tipo de vídeos, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal de YouTube para que conozcáis todos los espacios y experiencias que recomendamos en Muesca de Ría. ¡Os esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!